Flow rápido y furioso, el bombero Versace y me convierto en bellacoso Sabe que ella está dura y nos aflí siempre picoso Full body de pilao y si nos vemos aceitoso Y yo le puse repeat, otra vez quiso refil Envente yo la partí, se vino y la agradecí De sexo te abastecí, adicto a ti me envolví De tu culo me envolví y yo te aflocaron allí Le gustan los tranqui, tranqui, Valentino los panty, panty Siempre llámalo nati, nati, yo estoy puesto para ti, pati Le gustan los tranqui, tranqui, Valentino los panty, panty Siempre llámalo nati, nati, yo estoy puesto para ti, pati Flow, flow rápido y furioso, el bombero Versace Si me convierto en bellacoso Sabe que ella está dura y los aflí siempre picoso Full body de pilao y si nos vemos aceitoso Flow rápido y furioso, el bombero Versace Si me convierto en bellacoso Flow, flow rápido y furioso, el bombero Versace Si me convierto en bellacoso Flow, flow rápido y furioso, el bombero Versace Si me convierto en bellacoso Así que ella está dura y los aflí siempre picoso No puedo ni vestir, no tengo vestir, no tengo vestir, no Es el daque mami, ja, 20-21 Con Mr. Mills, la edad del perro está aquí, ja, estamos de vuelta Flow, flow rápido y furioso, el bombero Versace